Un saludo a los que están nuevamente con nosotros en este espacio de entrevistas. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener como invitado a Marvin Galea, que es escritor, periodista y publicista. Asimismo, es director de la agencia P-Side, que tiene sedes en El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Además, es representante de la empresa cinematográfica, que hará tres películas que son precisamente el tema del cual vamos a estar comenzando en esta entrevista. Marvin, le doy la bienvenida. Un gusto tener de acá con nosotros. Gracias, Mateo. Un saludo para todos los rectores de Contrapunto. Bueno, estoy listo para responder a estas preguntas de este proyecto. Esto es un trilist de tres películas que una empresa estadounidense, es decir, de Hollywood, va a rodar aquí en El Salvador, básicamente, aunque una de ellas tiene un alto porcentaje en Estados Unidos. La idea es comenzar a rodar el 1 de noviembre, aquí en el país, luciérnagas en El Mozote. En este momento se está ya en una etapa de lo que se llama preproducción, en la que se está haciendo un scouting de actores y también de lugares, del lugar donde se va a filmar. Están haciendo todos estos estudios, ya el guión está preparado, es escrito por Ernesto Melara, quien es ya muy conocido en el ambiente de Los Ángeles, en Hollywood, porque él ha escrito, ha sido cinematógrafo en varias películas, ha escrito varias y ha también dirigido algunas películas. La segunda, no sé exactamente cuál va a ser el orden ya con las otras dos, pero suponiendo que estemos hablando de Elba, Elba es de Arturo Menéndez, él escribió esta película, él hizo el guión de la película y él la va a dirigir, obviamente. Ya Arturo es uno de los, digamos, guionistas de staff de Premier Entertainment, desde hace ya algún tiempo, algunos meses. En el caso de Ernesto, él es independiente y él escribió Luciérnaga y él también la va a dirigir. En el caso de Toque de Queda, en realidad no es que esté basada en una novela mía, sino que hay una novela que todavía no he lanzado que se llama Toque de Queda, sino que este guión yo lo escribí, es decir, yo soy el escritor del guión de Toque y es una historia antigua que creamos junto a la ya conocida cineasta, directora salvadoreña Brenda Vanega, la historia original, pero ya el libreto este actual sí ya es solamente basada en esa historia. Tiene muchos, bastantes cambios porque la escribimos hace ya mucho tiempo y hasta ahora que Premier Entertainment se interesó. De las tres, Luciérnaga ya tenía varios años de escrita y nunca había llevado así a la pantalla porque algunas compañías plantearon condiciones con las que Ernesto Melara no estaba de acuerdo. él siempre, él no se negó siempre a hacer una película política, sino una película como tal, una película de aventuras basada en hechos reales que ocurrieron en El Salvador y lo mismo pudiera decir también de Toque de Queda, que trata de una etapa en El Salvador en los 70, ¿verdad? Entonces ese es como el orden que va a llevar, en noviembre comienza una que es Luciérnaga y el Mozote de Ernesto Melara, por cierto Ernesto es salvadoreño pero tiene ya década viviendo en Estados Unidos, ¿no? Él escribió y fue cinematógrafo de la película Papa de la vida de Ernesto Hemingway en Cuba que produjo Yari Group, que es una de las coproductoras de Lucía Melara en el Mozote. No sé si nos podría dar un breve adelanto, Marvin, sobre estas producciones, es decir, un pequeño resumen para que nuestra audiencia también vaya conociendo desde ya un poco de qué tratan estas producciones. Bueno, en el caso de Luciérnaga se basa en los trágicos hechos ocurridos en el Mozote en 1981, en noviembre, diciembre, perdón, 11 de diciembre, porque bueno, yo estuve en Radio Venceremo y conozco de primera mano esos hechos, pero la historia se centra en cómo sobrevive un personaje, un niño, y todo el drama que vive la población civil que queda atrapada dentro de un conflicto, dentro de una guerra civil, ¿verdad? y cómo logra este niño, logra escapar, y todas las vicisitudes que luego tiene después de ocurrido este hecho. En el caso de Elba, pues Una Migrante no es una película que analiza, digamos, las causas de la migración, es una película, es ficción, ¿verdad? sino que más bien todo el drama de la migración ya en sí, del cruce de la frontera, de su vida aquí en primer lugar en el país un poco, pero luego ya la decisión de irse a buscar un mejor futuro, como decía, sin profundizar, sin hacer un análisis, porque no es un documental, sobre las causas de la migración, y luego lo que vive un migrante en Estados Unidos, ¿verdad? Esta película, Elba, por cierto, tenía, se piensa contratar actores de alto nivel porque tiene personajes estadounidenses, por ejemplo, de nivel de Sharon Stone, con quien se había tenido conversaciones por parte de Premier Entertainment, no sé cómo van esas negociaciones a este punto, y se dará a conocer en su momento con los castings que se vayan a hacer en torno a Elba. Y el caso de Toque de Queda, pues, es la historia de un secuestro, o de un doble secuestro, más bien, durante los años 70, es una película de época, de los años 70, el auge de los escuadrones de la muerte en esos años, de secuestro también de empresarios por parte de la guerrilla, secuestro de estudiantes por parte de escuadrones de la muerte, de obreros, etcétera. Pero en medio de toda esta lucha se da también una historia de amor en medio de la guerra, que surge y involucra, pues, también a una de las integrantes de la guerrilla, en la historia también de dos muchachas. Esto es también basado en hechos reales de clase alta en el país, que toman la decisión muy jóvenes, antes de cumplir 20 años, de integrarse a la guerrilla. Llegan a ser miembros de la máxima dirección. Una es secuestrada por los escuadrones de la muerte, y para pedir su liberación es que la guerrilla decida secuestrar a un empresario de origen estadounidense, ¿verdad? Entonces se da un drama con la hermana gemela que se infiltra en las empresas del joven empresario estadounidense, ¿verdad? Entonces esto es como las contradicciones que había entre los sentimientos de cualquier ser humano y también las reglas estrictas, durísimas, con las que se vivía la guerrilla urbana, porque no trata sobre la guerra de los años 80, sino sobre la guerrilla que se desarrolló en las ciudades, que tenía reglas muy diferentes a la guerra que se vivió en las montañas, donde se podía andar completamente con tu nombre y todo, y caminando libremente, hasta que te toparas con el ejército, no cuando había combate. Pero en la guerrilla clandestina tenía sus reglas muy estrictas, por ejemplo, el alcohol jamás, las drogas nunca estuvieron permitidas, una conducta como que implicara robos, porque había armas, ¿no? Robos a la población civil, a no ser que fuera una operación planificada, pero con un banco, una cosa así, ¿verdad? Que hubo de eso, pero no porque por iniciativa propia se iban a meter a una casa, una conducta muy dura, muy fuerte, de abandonarlas todo, y esto fue lo que tuvieron que hacer las gemelas, ¿no? Esto es de lo que se habla en Toque de Queda, y se llama Toque de Queda porque hubo un momento en esos años en que el gobierno decretó no solo el estado de sitio, lo que hoy aquí se llama como una especie de estado de excepción, donde se suspenden garantías constitucionales para lograr ciertos objetivos del estado, o sea, cualquier gobierno tiene potestad de decretar un estado de emergencia o un estado de sitio donde se suspenden otra garantía constitucionales, y el toque de queda que es lo más grave, que es cuando las fuerzas del orden de un gobierno no pueden dispararle a un civil si no atiende una señal de alto de las autoridades a partir de determinada hora. Yo recuerdo que en El Salvador se impuso un toque de queda a partir de eso de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana del día siguiente en diferentes etapas de la historia reciente, tanto en los 70, finales de la década de los 70, como en los años 80, sobre todo a principios de los años 80, se suspenden noticieros, todo eso, y no se permite la circulación de absolutamente nadie en las calles a partir de determinada hora. De eso trata el toque de queda. Interesante el contenido de estas tres producciones, Marín. Ahora quisiera que nos hable un poco sobre cómo se gestó este proyecto que incluye la producción de estos tres largometrajes. Bueno, Elías Aksume es el CEO de la empresa Premier Entertainment que tiene varias decenas de películas, entre ellas La noche del sicario, Comando, tienen varias películas que han sido muy bien recibidas por la crítica en Estados Unidos, sobre todo en el cine de acción, ¿verdad? Y Yari Group, que va a coproducir Luciana en el Musote, por su parte, ganó Bob Yari, que es el CEO de Yari Group, de Yari Field Group, ganó un Oscar como productor ejecutivo de la película Crash, como mejor película, en 2004. O sea que estamos hablando de, por decirlo así, de grandes ligas, ¿no? En Hollywood. Y el CEO de Premier, Elías Aksume, es de origen salvadoreño. Él es el fundador y el CEO de Premier y su modestia, digámoslo así, su humildad y todo, no sé, no es que yo, hace alarde, ¿no? de todo lo que ha logrado como un salvadoreño que emigró muy joven y se convirtió en el fundador de una de las empresas de mucho éxito en Hollywood. Él tuvo un libro, no sé cómo, mío, que leyó, que se llama Chat, ¿verdad? Una novela que yo escribí que se llama Chat. es esta, entonces, me contactó, hablamos y vino El Salvador, recuerdo, y entonces quería hacer una película, hablamos la posibilidad de llevar a la pantalla Chat y de hecho, estamos trabajando en un guión sobre Chat, que es una película totalmente estadounidense, pero él vio lo que le llamamos el teaser, es decir, un resumen de la película Toque de Queda que rodamos aquí en El Salvador, que son unos minutos, una especie de trailer, de lo que le llamamos extra, aunque la película solo era un guión, hicimos una grabación de unos cinco, seis minutos, aquí, la rodamos aquí con actores salvadoreños, como una mini película, es lo que se llama en el lenguaje cinematográfico un teaser, ¿verdad? es decir, algo que provoque ganas de hacerlo, él vio el teaser y se interesó mientras Chat se escribía, porque el proceso de escribir un poco, es un poco, no es tan fácil, pues, se tiene, toma su tiempo, ¿verdad? Hay guiones que pueden ser escritos en cinco meses, cuatro meses, otros toman dos años, otros toman mucho más tiempo, como Amores Perros, por ejemplo, en México, que tomó mucho tiempo, entonces se interesó en toque de queda, además ya estaba, había una base sobre la cual yo, que habíamos escrito con Brenda Banega y esta historia, y luego, este, yo la, la reescribí, completamente todo, el guión, luego la novela, la verdad que todavía no la tengo que corregir, ya está terminada, pero la tengo que corregir, pero ya el guión, este, está en un proceso nada más de, todo guión, pues, pasa también por, por un tamiz, ya está arreglado el presupuesto y todo, pero siempre necesita por el estándar alto que exige Hollywood, que otro guionista que, en este caso, del staff de, de, de la empresa, de la compañía Premier, lo revisa para que vaya conjunto con el estándar que requiere, que requiere Hollywood, ¿no? De manera que, así nace el proyecto, de hecho, fue a través de, en las pláticas que tuvimos con Elías Aksume, que, les mandaré por WhatsApp una, una fotografía de él, porque, quien sale en el reportaje es el hermano de él, que sí trabaja en Premier, pero no es, no es Elías, me mandó una fotografía para que, este, es la que se va a usar oficialmente, ¿no? esta fotografía de él, fue en las conversaciones que sostuvimos que él vio la palabra de Pablo, de Arturo, Arturo Menéndez, de Arturo Menéndez, que se, que HBO transmitió, que HBO la puso al aire en Estados Unidos y en otros países de América Latina, de Arturo Menéndez, y me pidió que si lo, que si presentaba a Arturo, yo conocía a Arturo, y entonces, se conocieron, conversaron, estuvimos en la casa de Arturo Menéndez, aquí en San Salvador, y, bueno, él vive fuera de San Salvador, este, pero estuvimos en su casa y lo contrató ya de manera permanente para trabajar con él, no a Arturo Menéndez, que creo yo, hoy por hoy es el, uno de los, él o uno de los referentes del cine en El Salvador, ¿no? como, tanto como guionista, como también como, como director de Mala Crianza, y esta otra que, la palabra de Pablo que, 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 puso al aire HBO. también nos queda poco tiempo para esta entrevista, pero quiero preguntarle, los tres largometrajes tienen un alto componente histórico y que tienen que ver con la preguerra y con la guerra civil, ya usted lo mencionaba hace unos minutos, en ese sentido, qué importancia tiene para El Salvador realizar este tipo de producciones. Lo que se trata de, no, no son, quiero insistir mucho en este punto, no son películas que hacen publicidad o propaganda para algún bando de los, o de los dos bandos, de, ni tanto la guerrilla ni la fuerza armada, ni hay un juicio sobre, ni es el propósito de que quede en el, en el, en el oyente, en el televidente, perdón, en el, en la audiencia, este, un, ese es el propósito que tenga un, ya haya juzgue, estos son los culpables, estos fueron los malos y los buenos, sino que son historias de ficción basados en el, en una de las guerras más violentas que ha habido en el continente americano, El Salvador fue el último escenario de la guerra fría y hubo muchas cosas humanas dentro de la guerra que no solamente fue el combate entre la guerrilla y el ejército, sino que hubo abandono de hogares, hubo este, mucho sufrimiento, hubo romance, hubo amor, en el caso de, de las dos, de una de las dos, ¿verdad? En la migración ya es el tema más, más, es un tema que toca más moderno, ¿no? Entonces, el propósito fundamentalmente este, es rescatar, sí, temas sobre la base de estos temas históricos, ¿verdad? Reales que ocurrieron en el país, pero, con el propósito de ser cine de ficción, cine de aventura, cine de drama, que atrape a la audiencia, ¿no? Y se buscará, pues, que parte de algunos actores con alguna fama o famosos, la mayoría sean salvadoreños, ¿verdad? Y de trabajar con, en este caso, la dirección va a estar a cargo de salvadoreños, de Arturo Menéndez, que va a dirigir, dirigir, Toque de Quedan, que la haya escrito yo, yo no soy director, Arturo sí, y Ernesto, que va a dirigir, Luciérnaga, y el Mozote, Arturo Toque y Elba, y Arturo Menéndez, Luciérnaga, el Mozote, ya que él escribió, y él es un excelente cinematógrafo, ¿no? Como director, director de cámara, y también como guionista. Bueno, me quiero mencionar que es miembro de... Hablando de fechas, no sé si nos puede decir aproximadamente... Sí, diga. Uno de noviembre, es el inicio del rodaje. Quería decirte que, si bien Elías Axum es el CEO de Premier Entertainment, es un socio importante, Moctezuma Esparza, un gran cineasta legendario que fue el que descubrió prácticamente J-Lo, que hizo Selena y otras películas muy famosas, ¿verdad? Él es socio también de Premier Entertainment y creo que estará en nuestro país más adelante en conferencias de prensa para anunciar, para comentar más sobre esto, ahondar más sobre el tema. Por ahora, es Baysay, agencia de comunicación estratégica que está a cargo de la bolsería de estos temas, ¿no? Baysay es una empresa que muy conocida también por contrapunto, ¿verdad? Y también por manejar varias marcas acá en El Salvador, entre ellas Walmart, ¿no? Es una empresa estadounidense. Marvin, por cuestiones de tiempo hemos llegado al final de esta entrevista. El equipo de contrapunto le agradece la disposición y haber aceptado nuestra invitación. No, a ustedes, y un saludo a Andrés y a Juan José, que es de hace mucho tiempo, pues nos une una muy buena amistad y creo una... Tengo mucha admiración por su trabajo, que él ha venido desarrollando contra viento y marea, ¿verdad? Se ha mantenido dignamente contrapunto como uno de los referentes del periodismo digital en El Salvador. Gracias. Muchas gracias, Marvin. Vamos a estar pendientes de las nuevas noticias sobre esas sedes de producciones que están en desarrollo y que estoy seguro van a ser interesantes para el público salvadoreño. Claro, para todo el mundo, para todo el mundo, porque no solo va a ser para El Salvador, sino que son distribuidas a nivel universal, ¿verdad? Estas son empresas que distribuyen en todo el mundo. Así es. Gracias, digo, forma a nuestra audiencia que nos ha acompañado hasta el final de esta entrevista. Nos despedimos, no sin antes invitarlos, a una próxima oportunidad. Feliz día. Igualmente. Feliz día.